No sé si la vieron amigos, ahí venía, ahí venía la agujeta, son agujetas, aquí andan, están ataque y ataque a este señuelito, les encanta y no sé si sea la forma de pescadito o que de verdad traen este, esencia, pero los están ataque y ataque y ataque. Ahí viene, ahí viene, ahí está güey. ¡Suscríbete! 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 Pues es como una agujeta No sé si agarrarlo Dicen que está Gira, güey, el hocico Está hermoso, güey No manches Está hermoso el animalito este ¿Sientes que está picando? Sí están comiendo Se aganchó Ahí venía, güey Y se llevó la carnada, güey Se lo comió No te quedó más pescado Pero qué aguas ¿Qué es, güey? Es una víbora Muy lojera Parece como una Vierta Aquí el compa Paco Ya sacó la La primera Este Fuera del agua Porque habíamos sacado una lobina Pero se Se zafó antes de sacarla Está ya grande silla Está más grande que el pie Quién sabe si andan unos Kilito y medio Dos kilos Entonces vamos a liberarla ahorita Y ahorita Nada más enderezala Ahí va, ahí va Ve soltando la silla, güey Y ahorita se va a ir en friega Métela más, güey, tiene que entrar las Las agallas al agua Ahí va Ya está recuperando Ya está, güey ¿Cómo te sientes, Paco? Con madre Vamos a ver si sale otra Está fuertecito el sol, raza No creí que fuera a estar tan Chicoso No ha salido más que la carpita que vimos Si andan brincando Andan brincando los pececitos Pero tampoco salió Ni con la atarraya Nada más se nos peleó una lobina Que no alcanzamos a grabar Y pues nada más logramos ahí la carpita Que sí está de buen tamaño Y ya está algo de sentón Pero pues la liberamos Con el plástico Pero no lo acerques tanto a la orilla No lo acerques tanto a la orilla Es una lovinita ¿Es tu primer lobina? Sí ¿Cómo te sientes? Bien, bien La vas a liberar Así que vamos más para allá Si sabes cómo La vas a agarrar de la pancilla Así Para que no se mueva Agárralo fuerte Y záfale el anzuelo ¿Si alcanzas a záfarlo? Fuerte Sácaselo fuerte Esto Lo puedes oxigenar primero Agarrar la del hocico Así 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 Y nada más Deja la bajito del agua Que se recupere ahorita Sí, pero no duele Pero todo Mira, ve Se puede vincular Eso es todo Conseñuelo Conseñuelo ¿Qué sacaste ahora? Una agujeta ¿Con el mismo señuelo? Con el mismo señuelo De la De la lobina De la lobina Oye, está grande ese Pero ahorita estaba saltando bien chido ¿No bien? Está bien vaca Deja que se vea bien Oye, si apesta un chorro Ese es el que apesta Agárralo fuerte No voy a detirrarme el video Pero ya no voy a detirrarme el video Apesta ese manito Mira, mira, mira Ahí se ven los vientos ¿Vas a aventar o qué? ¿Sí? Sí ¿No te vayas a caer? No Espérate Voy a ver si podemos grabar Abajo del agua Bájalo en el agua Toca el agua 3, 2 Amigos, estamos utilizando Este señuelo Es como un grupo Swimbait, no sé cómo le llamen Con un jiket Estamos aquí en el canal Anzalduo Estamos tirando, desde ahí les voy a mostrar Tal vez ya vieron las capturas Este, José Luis ya sacó una lobinita Sacó una agujeta Y ahorita vine acá a seguirle tirando Con el mismo señuelo que él está aventando Ahorita estamos en En lo que es El mes de diciembre Finales de diciembre Entonces el agua está fría ahorita Estuvimos intentando Tirar con lo que son Curricanes Ya tiramos con Hawaianas O sea, spinnerbaits O algo así Ya estuvimos intentando Con muchos señuelos Con tortilla Con masa Para ver si salía alguna especie Hasta que empezamos a usar este señuelo Ahorita aquí enfrente Tuvimos un ataque Y las dos capturas Que lleva José Luis Entonces vamos a estar Vamos a tirarlo aquí un rato A ver si Si logramos De alguna captura Vamos a ver Si sale Si sale algo Aquí Aquí Ahorita te tomo foto No está Ingesua No sé si la vieron amigos, ahí venía Ahí venía la agujeta Son agujetas, aquí anda Están ataque y ataque a este señorito Les encanta y no sé si sea La forma de pescadito O que de verdad traen Este, esencia Pero están ataque y ataque y ataque ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!